Elecciones en Estados Unidos. ¿Qué está en juego? En efecto, ya en varios estados ya o bien lo puedes hacer por correo o no sé si en algunos estados incluso lo puedes hacer de manera personal, pero sí existe esa versión, esa modalidad en donde cada estado es diferente, pero sí en algunos lugares ya lo puedes hacer y en efecto ya ha comenzado la gente a votar, sin duda que sí. Carlos, ayer hablábamos largo, tendido, ampliamente de todo lo que está alrededor de Donald Trump y me gustaría detenernos ahora en Hillary Clinton. ¿Cómo has visto a Hillary Clinton estos últimos días? La vimos muy de cerca con la comunidad hispana, vimos que hasta comió unos tacos y también se tomó foto con los tigres del norte. ¿Cómo ves? Además es un segmento de la población que lo tiene, si no ganado, pues sí lo tiene muy de su lado, ¿no? Sí, sin duda, siempre lo tuvo, es decir, en parte ganó la primaria en parte por la ayuda de las minorías, fundamentalmente los afroamericanos y en segundo lugar los latinos, ¿no? Entonces le dieron su apoyo, se lo siguen dando, hay ciertas dudas que te dijera si hay suficiente entusiasmo o no entre los latinos por ella, se supone que no existe el mismo entusiasmo que existió durante las dos votaciones que hubieron por Obama, fueron altísimos los índices de popularidad entre los latinos, por supuesto también entre los afroamericanos, esta es la única duda y esta es la razón por la cual está haciendo campaña muy focalizada si ves en determinados estados, ¿no? Como Nevada, Colorado, Florida, no haces campaña en California porque ya sabes que lo vas a ganar dormido, ¿no? No haces campaña en New York porque lo vas a ganar dormido también, entonces aun cuando California, New York son de los estados con más latinos, no haces campaña ahí porque ya no lo necesitas, entonces te enfocas en esos estados que le llaman en inglés, o sea que te pueden ir para un otro lado, como son en este caso Nevada, Colorado, por supuesto los 29 votos electorales que te da la Florida, entonces ahí se hace campaña. Sobre Hillary Clinton, ¿qué te puedo decir? Ha guardado un relativamente bajo perfil, ha dejado en estas últimas dos semanas, ha dejado que sea Donald Trump el que él mismo se conflictúe, se siga conflictuando con las denuncias de las mujeres, esto y lo otro, Hillary Clinton aparece quizá en un evento cada día, pero no tiene el mismo perfil. Dicho eso, hay un par de cosas ahí que valdría comentar, uno es el hecho de que han habido todas estas, que te dijera, filtraciones de sus correos electrónicos, no de ella particularmente, sino de gente alrededor de ella, gente de la campaña, lo cual ameritaría todo un segmento sobre cómo han llegado estas filtraciones, unos tipos los hackearon, no se sabe quiénes son, se supone, de acuerdo a muchas fuentes, obviamente no es imposible, verificarlo, pero se supone que son gente ligada al aparato de Estado ruso, Vladimir Putin y compañía, ordenando todas estas cuestiones, que como te decía, amerita toda una cuestión aparte, porque esto es gravísimo, porque un Estado tan fuerte como Rusia, que si hace eso, se lo puede hacer a Estados Unidos, imagínate cómo no se lo podrá hacer a países más pequeños, entonces ha tensado la relación, y además por lo que existe en Siria, ha tensado, como no se veía desde que terminó la Guerra Fría, la relación entre Estados Unidos y Rusia, pero ese es otro tema, digo, entonces estos e-mails han dejado, han dejado, han puesto a la luz pública comentarios de gente de la campaña, de Clinton, y porque por cierto, algunos de esos e-mails son sobre los famosos discursos que ella dio a Wall Street, que nunca supimos en la campaña, por el cual le pagaron un montón de dinero, pero la conclusión que sacas es que, sí, le dices cosas que te dijera que suenan bonito a los oídos de los tipos de Wall Street, a los financieros y otra gente, pero que no es nada extraordinario en el contexto de la política estadounidense, obviamente si lo ves desde un punto de vista de izquierda, oh claro, están en la cama con la gente de Wall Street y todo, pero así es como funciona la política en Estados Unidos, o sea, no podés, si sos realmente honesto, hacer política de las grandes ligas, si no recibís dinero de la gente rica y todo este montón de intereses, así es como funciona la política en Estados Unidos, y es ingenuo pretender venir a decir, oh, ya ven que sí, que no sé qué, pero sí que así son cualquier político de centro, a no ser que sea un político de izquierda, o en el caso de Bernie Sanders, que estaba contra eso, de acuerdo, pero te digo, estos e-mails no han causado mucho ruido, en parte porque Donald Trump se ha llevado toda la atención, pero en parte porque no descubren nada extraordinario, insisto, en el contexto de lo que es la política estadounidense, eso es lo que está pasando con Hillary Clinton, pero una cosa, para resumir todo eso y quizás para llevarnos al principio, y no quiero contradecirme con lo que decía ayer, las encuestas lo confirman, la ventaja de Clinton, hoy salió una encuesta del Washington Post, tiene cuatro puntos, si lo ves así superficialmente, como yo lo decía ayer, y acepto que recién conocía y no ha meritado mayor análisis, simplemente titular, pues sí, tiene cuatro puntos, tres semanas o qué sé yo, dos y media tanto de la elección, debería ganar sin problema, sin embargo, Jaime, varias gente ha llamado la atención de que con todas las burradas, con toda la implosión que está teniendo la campaña de Trump, el que solo tengas cuatro puntos de ventaja, te habla muchísimo de algo peligrosísimo que está pasando en la sociedad estadounidense, cómo es posible que con todas estas denuncias, con todas estas mujeres diciendo y todo el mundo aceptando implícitamente que es cierto lo que este tipo ha hecho y lo que ha dicho contra las mujeres, y que aún así solo tengas cuatro puntos de ventaja, algo, o de veras ese hay una mala candidata, o de veras esta sociedad ha cambiado, y hay un montón de gente, la mitad del electorado casi, que está con Donald Trump, no importa, como él dijo en enero, si me pongo en la quinta avenida y me pongo a disparar, o sea, aún así esta gente está conmigo, es un poco el que te dijera la reflexión sobre esta encuesta. Pues es un poco lo que piensa, ¿no? Ese es un poco el personaje de Donald Trump, lo dijo, lo dijo en lo que tú bien, lo que está citando, esto de la quinta avenida lo dijo hace muy poco, pero lo hemos escuchado, si yo le hago esto a una mujer no pasa nada, y si yo hago lo otro con una mujer no pasa nada, y mira, ahí va, ¿eh? En efecto, cuatro puntos no es mayor cosa, o sea, que tú dijeras, depende de cómo verás la mitad lleno o vacía del pasto, sí es bastante, y un encuestado profesional te va a decir, ah, suficiente, está fuera del empate técnico, debería de ganar, sin embargo, te repito, que fuese una campaña normal, como fue la de hace cuatro años, Miss Ronnie contra Obama, cuatro puntos, dirá, ah, ok, son dos políticos normales, cuatro puntos suficientes para que esto se acabe, y creo que incluso no era ni tanto la ventaja que le llevaba Obama a Miss Ronnie, pero cuando tenés esta campaña en la cual uno de los candidatos, que te dijera, tiene mil problemas, en el cual uno de los candidatos ha dicho estas cosas que están en video, y han aparecido un montón de mujeres confirmando que es cierto lo que él dijo, y que mucha de la sociedad lo cree, y que aún así solo tenga cuatro puntos, insisto, es algo más grave, Jaime, porque las cosas que este señor dice son cosas que se supone ya estaban superadas, la violencia contra las mujeres, el atentar, el tocar, todas estas son series de cosas que ya se suponía se habían superado en el debate estadounidense, que eran un par de machistas, ahí gente atrasada, nada más que tenía estas ideas en la cabeza, y pues no, aparentemente no, hay millones de gente que no les complica la vida este tipo de ideas. Y además Donald Trump, ahora, no sé si esto había ocurrido antes, Carlos, tú que has seguido mucho más de cerca las contiendas electorales allá en la Unión Americana, pero esta mención que realiza sobre que Hillary Clinton toma drogas y que pide un antidoping, una cosa por el estilo antes del siguiente debate, ya esto ya está rayando, pues, o llegando a niveles que yo no sé si tú los imaginabas. Bueno, eso por un lado, si querés, el bajarse, y lo cual entiendo tu preocupación, y es malo el calificativo de rastro, ya que tocaste este tema, se me olvidaba, hay otra cosa mucho más grave, Jaime, y es el hecho de que Donald Trump amenaza, varias veces ha estado amenazando desde el debate, con que va a meter presa a Hillary Clinton. Eso es inaceptable en la política estadounidense, eso es inaceptable en la política de cualquier país desarrollado, eso es inaceptable en la política de México, de cualquier país que te dijera serio, no puede ser, eso es una política de un país, de una república bananera, como le llaman, eso es de Putin, de Norcoría, que te dijera de países así, no puedes decir voy a meter preso a mi contrincante, no es esa la manera como se juega la política. Entonces, ya que estás tocando ese tipo de cosas inaceptables, no solo lo que yo mencionaba, estas perfecciones sobre el trato a la mujer, eso también de que ella toma droga o lo que sea, que esté enferma, sino que el hecho este de amenazar con que vas a meter presa a tu contrincante, a tu rival político, eso definitivamente es inaceptable en las prácticas modernas, o al menos en lo que se llama una democracia. Oye, pero había dicho su, rápidamente, nos queda un minuto, había dicho su directora esta de prensa que había sido una broma, ¿no? O vaya, que lo tomaran como tal. Lo dijo en el debate, Jaime. Sí, sí, sí. O sea, lo dijo en el debate y cuando... Pero al otro día, esta chica dijo, no, lo que dijo, vaya, sí lo dijo al calor del debate, pero no es tan cierto. Una cosa así, palabras más, palabras más. Déjame buscar la declaración. No, esta mujer, nadie le cree, se llama la Miss Hoppe, es una mujer de 17 años que diera perdón a los jóvenes, pero no refleja lo que refleja... Trump no necesita voceros, Jaime. Él mismo te dice las cosas, él mismo hace un tuit sobre el asunto. Lo dijo, lo dijeron en la convención a través de voz de Chris Chris, el gobernador de la universidad. Lo ha dicho, lo dijo Trump mismo en el debate del domingo pasado y lo ha venido diciendo esta semana y cuando va a los mítines de Donald Trump, el momento en el cual la gente se emociona más y empieza a gritar con pasión y cuando dicen, hay que meterla a la cárcel, hay que meterla a la cárcel, o sea, no es una broma realmente. Pues mira, la jefa de campaña de Donald Trump, Conaway Carnegie, aseguró hoy que la afirmación del aspirante... Bueno, esta nota, durante el debate presidencial del domingo sobre Encaselara era una broma. Ya nos vamos, Carlos, te dejamos. Gracias. Vamos a un corte. Muchas gracias, Carlos. Te abrazamos.